Bienvenido, es un rezo de melancolía, pase por aquí, su habitación ya está lista. Despierto, sin sentido, noches solitariamente. Vivo, tu calor se fue, envuelto en los desaciertos, algo que no pude ver, y hoy creo saberlo. He estado huyendo demasiado tiempo, algo tiene que cambiar, antes de algún movimiento, tengo que empezar a revolver. Te espero sin motivos. Sigo inocentemente prendido. Siempre adentro de recuerdos, viejos caminos detrás. Sonidos a veces desiertos, promesas que no llegan. He estado huyendo demasiado tiempo, algo tiene que cambiar. Antes de algún movimiento, tengo que empezar a revolver. Huyendo pierdes tiempo, algo tiene que cambiar. Siento que ya no hay más tiempo, tengo que empezar a revolver. Ah, 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 ah. Tengo que empezar a revolver. 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 Aires de novedad y en medio una tormenta Extraño al despertar tu forma tan violenta Tus ojos de otra ciudad que calman la marea Te vuelvo a recordar tu forma era perfecta Sol, aires de novedad y en medio esta tormenta Extraño al despertar tu forma tan violenta Tus ojos de otra ciudad que calman y marean Te vuelvo a recordar tu forma era perfecta Y a veces siento que todo está bien Después te encuentro y todo está mal Te extraño Oh 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 Son aires de novedad Tus ojos de otra ciudad Oh Oh Suelo estar seguro De lo que pienso Aunque sea verdad No soy yo Estar del otro lado Te hacía un demente Y vos Ya no me dabas Tu calor Sigo viendo lo mismo Y a veces pienso Puede ser Un gran error ¿Por qué seguir Atado este dialecto Si yo Si yo me estoy muriendo Del dolor Si todo el tiempo Es algo neutro El espejismo De un amor Si es de verdad ¿Cuál es la conexión? Te extraño tanto Te extraño tanto Oh 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 Yo suelo estar seguro De lo que pienso Aunque sea verdad No soy yo Estar del otro lado Te hacía un demente Y vos ya no me dabas Tu calor Si todo el tiempo Es algo neutro El espejismo De un amor Si es de verdad ¿Cuál es la conexión? Te extraño tanto Si todo el tiempo es alto Neutro El espejismo de un amor Si es de verdad ¿Cuál es la conexión? Te extraño tanto Esto ya no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y no es lo mismo ¡Gracias! 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 Y ya no tan llenas de vida Son extrañas las partículas que habitan los recuerdos Extrañas las partículas que habitan los recuerdos Y ya no tan llenas de vida Ya nada existe Ya nada existe Ya nada existe Voy flotando lentamente en la búsqueda de un nuevo día Melodías Adentrarme Refugiarme un tiempo Detemporal Noches de suspenso embelleciendo sueños Los inviernos puros de mi fantasía La ingravidez Me arrastra lejos Voy soltando el viento y la melancolía Y puedo verte en el reflejo De este mar Sus espejos Y puede que aún Quedé tanto por decir Pero este cuento se termina hoy Y ya no quín Y ya no quín Y ya no quín Gracias por ver el video